Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una increíble partida de la ronda número 4 del Madrid Chess Festival que se está realizando en estos momentos. Con piezas blancas tenemos al maestro FIDE más joven del mundo, jugador argentino Faustino Oro, que se enfrenta a la 8 veces campeona de España Sabrina Vega Gutiérrez. Una muy fuerte jugadora de ajedrez, maestra internacional absoluta y vamos a ver esta interesante partida donde ambos jugadores crean unos líos tácticos increíbles. La partida empieza con E4, Faustino abriendo con el peón de rey a lo que Sabrina juega C5, empleando la defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 colocando presión sobre el punto E4 y caballo C3 defendiendo el peón. Caballo C6 a lo que Faustino emplea caballo por C6 y después de B por C6 realiza E5 atacando el caballo que luego se mueve la casilla central D5. La clave de la posición es que Faustino ha ganado bastante espacio por el centro y el peón restringe un poco la posición de las piezas negras. Ahora Sabrina Vega amenaza doblar la estructura de peones de Fausti el cual decide llevar su caballo a la casilla E4 donde puede plantearse el saltar a la casilla D6 para molestar a las piezas negras. A lo que Sabrina Vega realiza dama C7, controla la casilla D6 y presiona el peón de E5. Por lo tanto vino la jugada F4 de Faustino moviendo los peones del flanco de rey pero claramente debe estar preparado para realizar este tipo de jugadas. A lo que se realizó la jugada dama B6, control total de la casilla E3 y también al mover el peón Fausti ha debilitado un poco la diagonal. Así que la campeona de España trata de aprovechar estas debilidades y Fausti realiza la jugada C4 dándole el permiso a la jugadora de realizar caballo E3 donde ataca la dama y ataca el alfil. Así que Faustino se quita de la amenaza y realiza dama D3 presionando el caballo. Y después de esta jugada se realiza alfil B4 y vamos a entrar en un lío increíble en la posición en tan solo la apertura. Y lo más impresionante es que el tiempo que emplean los jugadores es muy poco para tener una partida tan complicada. Vino alfil D2 tapándose del jaque y alfil A6 no se puede capturar el caballo mientras el alfil esté clavado. Al jugar alfil A6 se presiona bastante el punto C4, por lo tanto Fausti juega alfil por B4 y después de dama por B4 realiza la jugada rey F2. Muy buena jugada porque hay muchísimas amenazas en la posición. Se presiona el caballo pero también se presiona el punto C4 y el punto B2. Pero no es tan fácil jugar caballo por C4 porque Fausti tendría la jugada dama B3 muy buena y después de dama por B3, A por B3, una de las piezas va a caer. Así que Sabrina tiene que tener mucho cuidado y realiza la mejor jugada que es dama por B2. Está amenazando la torre y por lo tanto Faustino tiene que cubrirse del jaque con alfil E2. De esa manera defiende la torre y al mismo tiempo tiene caballo D6 para seguir molestando. Sabrina juega caballo por C4, amenaza una descubierta y al mismo tiempo controla la jugada caballo D6 que podría haber amenazado Faustino. Minotorre de A a B1, jugada intermedia. Primero ataca a la dama antes de preocuparse por la de él. Aquí la campeona de España mete un bombazo con caballo por E5, sacrifica una pieza y complica la partida de una manera increíble. En esa posición pues está amenazando también la dama de Faustino y hay varias opciones. Por ejemplo si dama por A6 deja a las negras con ligera ventaja después de dama D4 jaque, rey G3 y dama por E4. Hay una presión sobre el alfil, las piezas negras pueden enrocar y lo que pone en aprietos a las piezas blancas es la ubicación del rey. Otra idea que no sucedió en la partida es caballo D6, jugada intermedia ya que después de rey E7 puede venir F por E5 y entrar aún más en un juego dinámico pero siempre el rey del blanco está muy expuesto. Así que por eso Faustino decide capturar la pieza y Sabrina Vega juega dama por E5, se sigue atacando la dama y la posición está equilibrada porque tiene 4 peones de más y la ubicación del rey le puede dar chances de ataque. Y se puede mantener la pieza de más, por ejemplo dama F3, pero después de alfil por E2, dama por E2 y enroque corto, las piezas negras pueden tener mucha ventaja con esos peones centrales. Así que Faustino decide mejor realizar dama por A6 y después de dama por E4, realiza torre de H a D1, pieza de ventaja para Faustino Oro, pero como digo, los peones de Sabrina Vega también son muy fuertes y el rey ahora tiene la posibilidad de realizar rey G1 y rey H1 para esconderse. Las piezas negras juegan enroque corto para activar la torre y alfil F3 atacando la dama y presionando el peón de D7. Vino dama F5, realiza una clavada y al mismo tiempo presiona la torre de B1, rey G1 quitándose de cualquier amenaza y hasta aquí incluso ya se había realizado una partida donde dos jugadores, dos grandes maestros habían llegado a esta misma posición. Vino torre de F a C8 con la idea de empujar los peones para coronar una dama. Torre B7 de Fausti colocando presión sobre el peón de D7 y el peón de A7 y D5 ganando espacio por el centro. Torre por A7, a pesar de que la máquina en la jugada anterior daba mucha ventaja al blanco, ni siquiera la computadora entiende quién tiene ventaja en esta posición. Vino torre de A a B8 controlando la columna B y torre B7. Fausti no quiere que la torre se active tanto porque podría sacar mucha ventaja al negro. Torre A8 atacando la dama, torre A7, torre de A a B8, torre B7, torre A8 y Fausti realiza dama A2. Defiende su peón de A2 y trata de buscar alguna complicación en la partida, sigue luchando un poquito más. Dama F4 juega en las piezas negras que pueden realizar la jugada torre B8 para intercambiar un par de piezas sobre toda esa torre que está muy activa. Pero vino dama B2, control total de la columna B y C5 de Sabrina Vega empujando los peones. Torre F1, coloca la torre sobre la misma columna que la dama y crea una presión sobre el punto F7. Por eso prefiere realizar torre F8 para sacarse todos los problemas de ese punto. Dama C3, coloca presión sobre el punto C5 y controla las casillas negras. Ahora se amenazan jugadas como alfil por D5, por lo tanto Sabrina juega dama G5, se quita de todas las amenazas y después de dama por C5 vino torre por A2 y ambos jugadores deciden firmar las tablas. Ya que no se puede avanzar mucho en esta posición. Tremenda lucha táctica entre estos dos grandes jugadores. Y si les gustó la partida tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.